Hoy en Aicua, la emprendedora Cintia Melgarejo de Mosto Fresh nos muestra cómo preparar el tradicional mosto helado saborizado con piña, limón y jengibre, sin conservantes ni aditivos químicos. Se considera una mujer fuerte, perseverante y constante. Confiesa que su principal objetivo es seguir creciendo con Mosto Fresh, ofreciendo siempre la mejor calidad a sus clientes. La frase que le inspira es, el amor es la fuerza que todo lo puede. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un programa más de Aicua. Vinimos a presentar nuestro jugo de caña de azúcar, el mosto, nuestro tradicional mosto helado, riquísimo. Aquí nosotros trajimos la piña, jengibre y limón. Vamos a preparar para que ustedes puedan disfrutar de este riquísimo jugo tradicional que tenemos aquí en nuestro país. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar por el trapiche, la caña de azúcar y vamos a encender nuestra máquina. Una vez que sacamos el jugo, vamos a mezclar con nuestras frutas. Primeramente vamos a hacer el jugo. Aquí pasamos por la máquina. Vamos a abrir la canillita. Entonces va a salir el juguito. Vamos a elegir otro vástago más. Aquí ya está saliendo nuestro jugo. Súper natural, súper rico, refrescante. Hay un dato que si de repente nosotros estamos con unas pilas bajas, resaca y todo eso, podemos tomar el jugo del mosto para poder reanimar nuestro organismo. Recuperar esas pilas, esos electrolitos que perdimos. Entonces vamos sacando el jugo. Ven cómo va saliendo. Súper refrescante. Este, por ejemplo, sería solamente el extracto de la caña. Ahora vamos a mezclar lo que es con la piña. Vamos a pasar otra vez por el trapiche. Con la cáscara, dos rodajitas. Vamos a poner otro recipiente. Súper rico con la piña. También refrescante. Bien natural. Sin ningún agregado químico. En un litro, nosotros colocamos dos rodajitas de la piña. Aquí tenemos ya nuestro mosto saborizado. Sería con el sabor a la piña. Y vamos a pasar el limón por el trapiche otra vez para sacar el cubo. Le vuelvo a pasar otras cañas más para sacar el cubo. Una rodajita de limón, prácticamente medio limón, se utiliza para un litro. Ahora vamos a recolectar el jugo. Este vamos a mezclar con el jengibre. Para un vasito necesitamos apenas unas, o sea, una rodajita pequeña. Ya depende del gusto de cada uno, ¿verdad? Vamos a ingresar esta, esto que ya habíamos machacado, los jengibres. O sea, una rodajita pequeña. Entonces vamos a revolver un poquitito. Luego vamos a colar. Para saborizar un poquito nuestro mosto. Bueno, aquí ya tenemos nuestros jugos terminados. Ya están listos. Aquí está el que es con sabor a piña. Aquí tenemos con sabor a limón. Y este es con el agregado de jengibre. Mi emprendimiento se llama Mosto Fresh. Y hace un año que estamos haciendo el mosto, vendiendo con nuestra... En un principio iniciamos con solo la máquina. Y más adelante nos proyectamos y hicimos a medida este carrito que ustedes ven. Donde se quedó ajustado a ese carrito la máquina. Y empezamos a hacer esto ya hace seis meses más o menos que tenemos el carrito. Y siempre estamos sobre la ruta Tras Chaco, esquina Isaias Jara Pastores. Ahí los clientes nos piden de repente hacerle con sabores, con limón, con jengibre, con jugo de durazno, con burucuyá. Y normalmente lo que les gusta más a los clientes es el que es al natural. Pero hay clientes que nos vienen a pedir sabores específicos que les agradan. Tengo un negocio donde hacemos minicargas, giros, pagos y esas cosas. Y en medio de la pandemia no hubo otra cosa que hacer. Y pensamos en qué de repente podía ayudar a nuestra economía. Y también para ayudar a la salud de las personas también de paso. Y como nos gusta mucho el mosto, alquilamos la máquina. Y así iniciamos este proyecto que seguimos pensando como para agrandar. Ir haciendo una casilla, vendiendo ya a gran escala vamos a decir. Y de noche es lo que de repente ahí viajo por las redes sociales. Y en una de esas he visto y me inscribí. Y me pareció interesante porque me sentí identificada también con las demás chicas que estaban presentando sus proyectos allí. Y así fue que conocí. Siempre me gusta, estoy mirando los programas así. Y me encanta todo lo que es progreso, todo lo que es ayuda a la mujer. Y es muy interesante. Y les esperamos para una próxima. Hasta luego. Chau.